¡Mira el local! ¡Mira el local! ¡Uy! ¡Esta guante! ¡Oh, mira que venimos! ¡El Drayon McQueen! ¡El Drayon McQueen! ¿Pero cuántas cosas hay aquí? ¡Tiene que pegar el nuevo! ¡Mira ahí! ¡Y Chelo en la moto! ¿Qué te parece? ¡Muchas cosas! ¡Primera vez que vienes al Caribú! ¡Tú ya habías venido aquí, no? ¡Hombre sí, muchas veces! ¡Pero cada vez que vengo hay cosas nuevas! Estamos en Mataró. El DIY de Mataró, el Caribú. Y estamos aquí con Chelo y Bersa. Y hemos quedado con Aarón ahora, que llega un poco más tarde. Pues vamos a inspeccionar mientras llega. Yo nunca he venido. ¡Mira, mira Alex! ¿Tú crees que esto es la recreación del Slappy de Lyon? Yo no lo voy a... ¿Quién? ¡Sinemidaclin! No, pero ¿sí o no? A ver, no es igual, es más grande. Es un buen gato, ¿eh? Porque yo sí que he ido y es más grande. Pero yo creo que la intención era recrearlo. Con la bajadita y todo. ¡Buah! Hay mucho por hacer. Calienta que sales. Hay muchos rincones locos. ¡Tírate, tírate! No me animo ni a poner el patín como para dropear. Sígueme, Ana, que te enseño una cosa. Está perfecto, ¿no? ¿Cuánto tiene esta mini? ¿Cuánto tendrá esta mini? ¿Cuántos Slappy has contado? ¿Ocho o sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Vay! Seguro que me dejó alguno. Tienes muchos deberes, ¿eh? ¡Muy bien! No tengo suficiente tiempo. ¡Oh, la casita! ¡Muy bien! 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 ¿Qué, Aaron? ¿Dónde estás? ¿Qué hay que hacer? ¿Estamos diciendo el truco del día? No sé, queríamos esperar a Aaron para que lo dijera. Pues, Aaron, los maquinotes... Los maquinotes ya han empezado a patinar, Aaron. ¡Hombre! ¡Están a tope! Oye, me gusta tu pantalón. Ya, sí. Sí, yo sé que te lo querías comprar, como yo, pero... Vivir a mi talla. Ya está aquí Aaron, ¿no? ¡Aaron! ¡Truco del día! ¡No te oigo! ¡Truco del día! ¿Cuál es? Yo quiero uno para ti y que tú pongas uno para los demás. Vale. Tres pop. Tres pop, está bien. Y para ti el doble flip, porque lo vi en tu vídeo de... ¡Eh! Os lo juro que veníos saliendo que iban a salir aquí más atrás. No sé por qué. Calentar el doble flip es... Es mucho, eh. Venga, va, va. Tres intentos. No va a girar ni uno. ¡Toma! ¡No! ¡No! Un día saldré en vuestro canal y haré un truco del día. Sí, sí, sí. Y pop, tres, a ver si lo hago yo. Tres pop. Es que estoy mega frío, tío. ¿Qué dices? Es que estoy congelado, tío. Sí. ¿Cielo? Sí. ¡Oh! 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 Tres pop. Me sirve. ¡Oh! ¡Veja, te queda uno! Voy a probar el doble flip. Voy a probar el doble flip. Voy a probar el doble flip. ¡Oh! ¡Oh! ¡A la primera! Te queda uno. No lo soy rica. No lo soy rica. En el Macba me sale. Dice que en el MACBA me sale Vamos a pensar un truco para Ana que haga así también tres tiros En el rojo, vale En el rojo ¿Fakey o rock and roll? De qué, no sé, lo decís vosotros ¿A fake roll? ¿Qué te sabe mejor? No, es igual creo Es que sí que es verdad que es para la roca Ya entras así, es que no tienes que hacer nada Sale solo Y si te empeñas ahí en venga, lo subo y lo bajo No, no, tienes que marcar a dónde vas Bueno, no fue en tres tiros, pero... Son cuatro, ¿no? No me ha dado tiempo Ya lo he hecho el verano O sea, ya venía a grabar Y ya lo he hecho antes de que lo pillara Hombre, molaría ver si aquí tiras wall right aquí Que tiras aquí wall right y ya ¿Qué tal es? Da miedo, pero está fácil Parece muy fácil así Me veo mal roca en este suelo Vale, seguido Pero si te has tirado para atrás Vale No, no, no vas convencido, ¿eh? Pero si ves se le da más despacio y llega Nada más miedo así de lento que de un tirón ¡La mierda, la mierda! Vale, creo que ya lo he pillado Este sería el spot de Nahuel, ¿eh? Es verdad Nahuel, te lo dedicamos No es bien hecho No me quedo caer encima Con la lata ahí Yonki colchón No te quieras caer ahí ¡Oh, perfecto! Teniendo todo eso ahí Estamos aquí Versa, último tiro ¡El pará! ¡Vamos! No, 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 no! Ana, ¿y este spot que he improvisado el Versa? Lo ha construido él ahora ¡Seguidos! ¡Seguidos! ¿Cómo? En realidad se genera cuando lo estás viviendo Todo lo que estás viviendo lo va generando tu cerebro Todo el tiempo Cierra los ojos y no hay nada ahora Cuando lo salgo, lo está generando en ese instante Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una cosa Alex hace una ronda y tú lo narras como una carrera de caballos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Montito todavía! ¡Montito de Akira! No, el que... Voy a ponerlo en la lanzadera de ahí Va a saltar El campo va a perder este año ¡No! ¡Montito de Akira! ¡Chino, dale! A ver, que sale ya Que va a arrancar Alex, amor, en pista, minuto en el aire Cari Bucontes En cara a la baranda Máxima velocidad parece Backside Borslay Vamos, Alex, esta es tuya Se le cruza uno No pasa nada Sigue de frontside ollie Va para la mano arera Eso, Alex, amor, es de Cataluña Los atardeceres en la playa Es vegano Chicas Guarden sus corazones Quedan ejemplos en el honga ¡Prensa! Por arriba del carrito de Alcampo ¡Fuerte ese aplauso! Por favor de toda la gente Minuto de hora para Crisco ¡Ah, no! Fueron las mejillas de reírme Me duele aquí ¿Qué truco harás ahora? ¿Un clip primero? Pues ya me pongo aquí Chelo, descansa muy bien Recibirás tu nómina a final de mes ¿Qué queréis hacer? ¿Por qué lo quitas? Pasa Espera ¿Me siento? ¿Más cerca o así? ¿Cómo lo ves? ¿Chelo también o qué? ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! Hazle un flip, ¿no? ¿Un flip así? Sí, con el verde aquí ¡Más cerca! ¡Más cerca! Si el aborto va a ser para allá ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¿Hay fotos? Espera, parece que no puede salir ¿Vale? ¡Más cerca! 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 Podría haber dejado la compra ahí Te doy una hora porque nos tenemos que ir Uno, dale todo Otro, otro, va otro, de regalo Bueno no corras Lástima Qué buena que verte Te da la presión de irse La presión que tenemos que ir Has pistado uno y ya estaba Es que a ver qué se ve Hombre, hay distancia Ya veo que la velocidad y todo La que se salta es Big Jumps con Snow Pero con Snow vas atado aquí Ese es el problema A mí me da más miedo ir atado que ir suelto Si fallo tiro el patín y ya no hay problema Lo tiro dentro del carrito Nos fuimos Mi carne, ¿tú cómo te ves? Mi licencia de pilotaje Alec, pensaba que me lo dejarías un poquito mejor ¿De dónde vas con ese bocadillo? Todo el paquete, ¡eh! Estáis sorpresas que está aquí el... Pero este canal de aquí No come cerdo Estoy aquí cerrito, ¿no? Cuéntanos algo de este DIY Sí, yo sé poco Solo sé que hay rumores de que lo quieren quitar ¿Qué dices? Aprovechar para venir A ver, los rumores llevan ya un par de años ahí circulando Sí que han venido aquí a mirar el terreno Que había que... No sé qué quieren construir ¿Porque esto era una fábrica antes o qué era? No tengo ni idea Ni idea Sí que las marcas del suelo que había antes De vigas Claro, soy el menos indicado Yo no soy tan local como los de verdad que están aquí Tenían que estar ellos para dar su información O el Fran El Tatena, el Fran Tío El Martín, el Saavedra Sí Nos vemos en otro vídeo No nos hemos visto mucho En otro vídeo la gente que lo mira Nosotros nos vemos en otro día Exacto Falta un spot ahí pendiente Ya otro día con más tiempo Tenemos Spots en Mataró Nos molaría ¿No? Pues el próximo día Spots en Mataró Queda firmado aquí, ¿eh? No, no, Chelo Pero cierra el vídeo ¿Cómo ha ido el partido? La jugada MVP del partido Se lo lleva a Aliz Amor Mención especial para Versa El Rookie of the Year Y cerramos así el vídeo Con los premios a lo mejor del año Y siempre con mucho amor Chao Toma La jugada ExárbUn